He hablado con él y no viviremos para ver su obra. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Es para el mundo. Jesús me lo ha dicho. Usted será mi confesor y mi guía. ¿Quién dice que se lo dijo? Jesús. Jesús. Padre, mi alma se revela contra algunas de las órdenes de mis superiores. Lo primero que hará hermana será escribir todas las emociones interiores de su alma. Quiero que hagas algo por mí. La cara tiene que ser más delgada. Y los rayos, eso también lo dije. No deberían ser rojos y blancos, sino blancos y rojos como el agua y la sangre. Blanco me pongo yo cuando usted se acerca a mí. Y rojo cada vez que se queja. Padre, mientras usted viajaba a Tierra Santa, quemé mi diario. No podré hacerlo sin usted. Sabe que voy a apoyarle hasta el final. Si las revelaciones son ciertas, entonces será la gracia de Dios la que dé a conocer la divina misericordia. Todo lo que ella dijo acabó convirtiéndose en realidad. Si superponemos la imagen de Kasimirovsky y la imagen del sudario de Turín, veremos que las proporciones son idénticas. Y se está extendiendo a pesar de la prohibición por todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!